Déjalo que lo grabamos con eso ahí, Guayamo. Ya lo grabamos. Ya lo grabamos, lo grabamos. El teléfono abajo. Atrás hay un... Él está por primera vez. Sí, sí. Mano, venga para tu presencia. Registro. Un oficial que revise. Venga. Venga. Comenzar aquí. En fin. Venga. Vaya con la posición, agarrándolo usted mismo. Bien, el teléfono. Tu viste lo que había ahí, ¿verdad? Agarré ahí. ¿Eh? ¿Tú estás consciente de que tú estás? ¿Verdad? Sí, señor. Qué bueno. Está bien. Nos juntamos ahí adentro ahora. ¿Ves el teléfono tuyo? El teléfono es un teléfono. Ese es un teléfono. El teléfono puede romper un avión con eso. Mirenlo ahí. ¿Quieres checar algún documento de eso? y Gracias. 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 Gracias.